Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una excelente jornada, al igual que la estoy teniendo yo. Bueno, ¿qué tal? Primero, agradecer todos los comentarios que están realizando, cómo comparten y cómo se sienten parte de esta comunidad tan grande que estamos armando acá en España y entre todos y porque ven los videos y todo eso y porque están siempre y a los que no están, que vuelvan, que de a poco vamos volviendo a hacer videos y bueno, nada, todo eso. Quería saludar un poquito a todos que hacía mucho que nos saludaba y gracias por los comentarios y no se preocupen que nos estamos alimentando bien. Los argentinos comemos muy distinto a los españoles, pero comemos bien, o sea, no nos falta nada, no, o sea, sí comemos pocas frutas y verduras, nosotros, no los argentinos, nosotros, pero nos estamos alimentando bien y no pasa nada. Bueno, hoy, ¿qué vamos a ver hoy? Video de la tomatina, fiesta de la tomatina, vamos a ver dos videos, a ver de qué se trata Esta fiesta fue hace poquito, a fines de agosto, hace un poquito más de un mes, pero bueno, vamos a ver de qué se trata Ah, se ve que viene gente de todos lados, ¿eh? Le ha sido una experiencia como nada que he vivido antes y mira que he ido a sitios distintos Esto ha sido fabuloso, simplemente fabuloso, yo de Venezuela, pero vivo en Barcelona O sea, se tiran tomate durante una hora Ha sido muy divertido, es una fiesta divertida, el ambiente es muy bueno, hay mucho control, mucha seguridad de todo tipo, seguridad privada, seguridad de protección civil, policía local, Todos los dispositivos de la guardia civil, por lo tanto se convierte en una fiesta segura y divertida Mira Sí, 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 la gente se la ve entretenida, ¿eh? Todo de rojo Y las casas, ¿cómo quedan? ¡Wow! En el que no solamente para los que somos de aquí, sino para todo el mundo, pues se demuestra ese carácter abierto, que una gamberrada de hace 76 años, se ha convertido en algo maravilloso, ¿no? La gente de todas las nacionalidades, venga a compartir un día extraordinario con nosotros ¡Qué grado! Yo creo que pocas veces podemos demostrar el carácter abierto, alegre, acogedor, hospitalario, como el símbolo que hemos conseguido lo que es la realidad Aunque estemos de tomate hasta las rodillas y un poquito más arriba también Yo diría que más de las rodillas, ¿eh? Así que ese fue el primer vídeo, vamos a ver Vamos a ver el otro Buenos días, son cerca de las 7 y media de la mañana, nos encontramos a los pies del Estadio del Mestalla, en la ciudad de Valencia Y ese es uno de los muchos puntos de partida desde donde saldrán autobuses con destino a Buñol A la Tomatina, que este año tendrá 22.000 visitantes, de los cuales 17.000 son entradas que se han vendido al público Y 5.000 están reservadas para la gente de Buñol, del pueblo de Buñol Nosotros nos vamos a subir a un autobús de estos porque en muy poquitas horas, a las 11 de la mañana Dará comienzo una batalla que este año tendrá como munición nada más y nada menos que 145.000 kilos de tomates Allá vamos Un poquito, bastante Esto es la cola que se ha formado ya para acceder a los autobuses Y como vemos Hay Un montón de diferentes nacionalidades este año hasta de Australia O sea que te vas a Valencia y te llevan Está buena ya No tenés que andar renegando con donde dejás el auto No, mirá que tenés colectivo De buses Bien Bueno, son las 9 menos 20 de la mañana La gente ya está bebiendo sangría ¿A qué hora arranca? Y como no, paella Y sí, Valencia Bueno, fiesta hay Por todos lados Bueno, ya pasan de las 9 La gente baja hacia el pueblo porque los autobuses han sido aparcados fuera de Buñol En un parking Dada la afluencia de gente Y ahora hay que ir caminando hasta la zona donde podremos dejar nuestras cosas a resguardo Hola, ¿de dónde estás? Corea Corea ¿Y tu primera vez en Corea? Sí, primera vez en Corea ¿Este primera vez en Corea? Sí ¿Este primera vez en Corea? No, y esto que es un pito ¿Este primera vez en Tomatina? Sí Ok Pero aquí vienen directamente a la fiesta Bueno, los cabrones son ya las 10 de la mañana Y la afluencia es masiva Incluso aquí tenemos a la gente de Buñol Que se han puesto la mesita en la puerta La gente se hace fotos Están tomando mate y yo estoy loca Todo el mundo aquí es donde se divide la entrada, el acceso a la Tomatina Bien por el camino que marca la franja verde o por el amarillo Bueno, no sé si puede verse El calor ya empieza a apretar bastante Y esta es una parada en el camino No sé si puede apreciarse el sonido Porque allá abajo es donde se celebrará la Tomatina en poco menos de una hora Bueno, pues ya estamos dentro Y esta es la situación ahora mismo Dímelo, a la mañana A media hora de que comienzo la Tomatina A las 11 de la mañana Está totalmente cubierto Y vamos a adentrarnos un poco hacia el meollo Se cubren, eh No les va a caer Tomatina aquí, ¿no? Yo soy de a Buñol de Buñol de Buñol Yo soy de a Buñol de Buñol Me encanta ese carro Que tiran agua Bueno, pues son Tomatepera En teoría bastante blandos Pero ya digo yo que igual no son tan blandos No, yo quiero ir arriba de ese camión Yo soy genial Bueno, no sé si se aprecia Pero el ambiente es Totalmente enloquecido y delirante Recordamos que son más de 140.000 kilos de tomate Lo que están lanzando En el día de hoy de la Tomatina Ahora, las caídas que debe haber ahí Patinada Bueno, este es el aspecto Que presenta este servidor de ustedes Está muy crudo Están equipando tomate por todos lados, eh Las remeras blancas yo no son plantas Claro, está bueno lo de las altiparra No, ¿por qué? ¡No! Le tiró tomate Bueno, pues este es el aspecto Que ha alcanzado A los 10 minutos de estar ahí dentro Y esta calle Es donde la gente Si se agobia O tiene algún golpe de calor O demás Se puede Se puede refugiar Que está fuera de La calle principal Que sería A queda de allá Que es donde vamos a volver Bueno, pues esto es lo que ha quedado De la batalla Restos Y miedo de que aún caiga un tomatazo A este sufrido móvil Bueno, aquí vemos ya Que la gente se está retirando Hay voluntarios del pueblo Que se dedican a pasar agua a la gente Porque Antes de llegar a la cara El nivel de tomate Es Exagerado Sí, he jugado en un poquito A un daño que lamentar Algún tipo de incidente Argentina Noruega Polaco Bueno, pues lo que estamos viendo Es que Todo es lado Los vecinos del pueblo De Buñol Ah, está de sacar la manguera Directamente los que limpian A los A los que suben De la tomatina Nos divierte Ayudamos un poquito Bueno, pues aquí se está Ya ha conseguido su ducha Un manguerazo De un vecino amable Que me ha quitado El tomate de encima Y esto ya Está más que acabado O empezado Porque ahora es cuando Empieza la fiesta La gente empieza ya a comer A beber Y sí Ok, vamos a la fiesta No solamente Tira tomate Hasta la noche Hasta la noche Que siga la fiesta Hasta que el cuerpo aguante Ya no queda nada De la paz Si siguen jugando Bueno, pues aquí es donde El camino La gente ya está volviendo A los autobuses La gente que no se queda A continuar la fiesta En Buñol Hasta la noche Que suelen salir A las 2 de la tarde Y ahí es donde Ya nosotros Nos retiramos Y aquí como decimos Es donde están los autobuses Podéis comprobar La cantidad Inmensa De autobuses Un año más Hemos estado en la tomatina Y de lleno además Qué grande Qué buena fiesta La verdad que A ver, me parece entretenido Tranquilo Divertido Y nada O sea, cuidado O sea, sobre todo cuidado Porque por ahí hay buenas fiestas Que igual Viste, uno se va Un poquito de tema Y se empieza a complicar O hay lastimado O algo pasa siempre Pero acá no Acá se ve que están Están bien Y están tranquilos Sobre todo Pero bueno Bueno gente Espero que les haya gustado Este video Si es así Acuérdense de darle me gusta De dejar sus comentarios Recomendaciones Si han ido Cuéntame si han ido A estas fiestas Qué les parece Qué han vivido Qué es lo destacable De estas fiestas Si se han madurnado Diría madurnadas Cuando te pones así Como cuando uno Le pone manteca al pan Madurnado de tomates Y O la ven desde afuera O si son Si son de Buñol Genial Cuéntenme Cuál es la experiencia Del pueblo De ser de ahí Si son de Valencia Si han ido cerca Si viven cerca Si han ido Si conocen a alguien que fue Cómo la pasaron Qué tal les parece Y todo eso Dejen Acuérdense Denle me gusta Suscríbanse Sus recomendaciones Comentarios Y todo Por acá abajo Todo lo que no quieran decir Y por acá arriba Les voy a dejar El canal de Gabo De Gabo Food Para que vayan Que de a poco Vamos Subiendo Vamos Va Gabi va a probar cosas Acá Por acá Y vamos a ir subiendo Vídeos Yo se los edito Por eso digo Vamos Pero bueno Y nos vemos Si Dios quiere mañana O pasado mañana Con un nuevo video Adiós